No tenemos aquí pa' leer, este sí Alguien tendría que ir a hacer el motor de... Lo tiro... Me ha dado este lado, lo cual es inteligente por su parte Probablemente aquí voy a irme a lo ello No voy a poder hacer mucho, pero bueno ¡Hala! Le daba al botón, le daba a otro botón, tío